Pues mi vida empezó desde que estuve aquí en México. Pues tuvimos una vida con mi papá, que mi papá pues siempre le puso el cuerno a mi mamá, o sea, siempre le estaba mintiendo, no le daba dinero para la renta, para comida, y pues tristemente hasta le pegaba a mi mamá, en el modo en el que mi papá la mandó al hospital dos veces. Lo bueno es que mi mamá se encontró con su exnovio de la high school, ya después de que mi mamá se separó con mi papá, y pues su ex también se había separado de su mujer. Él vivía en Las Vegas antes, por eso se vino a México para arreglar unas cosas. Se encontraron y pues como eran este amor de colegio, se dieron la oportunidad y pues yo al principio no estaba muy contento al ver a otra persona en lugar de mi papá, pero pues yo le debo mi vida a esa persona porque pues él fue el que hizo en menos de dos años lo que mi papá no hizo en 16 años de mi vida. Y pues yo seguí trabajando, seguí haciendo mi esfuerzo por seguir adelante. Trabajé muchos años lo que era en restaurantes, de mesero, pero la última noche que me acuerdo fue de que iba saliendo del trabajo y iba a cruzar la calle para tomar el autobús y pasó un carro en el que le aceleró más y no le importó y me pegó, o sea, me salí volando. Caí, no quie la cabeza y me quedé sin conocimiento por unos minutos. Y pues cuando abrí los ojos, pues ya estaba el policía ahí chocándome la pierna y viendo qué se pasó. Abre él el pantalón, o sea, lo corta y ve que el hueso estaba salido de la pierna. Y entonces pues me llevaron al hospital. Aparte de eso, va el oficial y me pone un ticket porque es un jaywalking. O sea, me crucé la calle sin deber. Entonces aparte de dejar viviendo, porque como fue un hit and run, me dejé viviendo 25 mil, 250 mil dólares en el hospital. Y pues cómo pagar eso, o sea, apenas si podía pagar por medicinas. Y aparte pues va el policía y me da un ticket de 200 dólares de jaywalking. Y entonces ya cuando fui a la corte, me dice el... Yo pensé que iba a ir a la corte, pero nada fue a la ventanilla y me dice la señora, no, pues tienes que pagar 200 dólares. Y le digo, señora, ni siquiera tengo para mis medicinas. Y la señora me dice que me pasaron a la corte, me senté creo que por unos tres minutos, llamaron mi nombre, me paré, como podía porque tenía las amuletas. Y me dice, se me quedó viendo el juez como con cara así de enojado. Y me dice, me va a castigar más. Ve el ticket, me volteé a ver a mí, ve el ticket, me volteé a ver a mí, se enoja y queda así, que rompe el ticket. Me dice, hijo, vete a tu casa. Traté de trabajar, hacer dibujos y todo ese tipo de cosas para personas. Y fue como un poquito fue sobreviviendo, pero pues la muchacha con la que estaba pues se cansó de todo eso y pues fue el último que nos separamos, me corrió. Y ese mismo día fue cuando pasó lo del problema que tuve en el casino. Ahora fuera de eso, pues mi vida siempre ha sido, sí, sí lo lamento porque pues en ese momento yo hubiese ya podido haber hecho más o hasta haber trabajado ya en Las Vegas bien. Y mi dibujo siempre ha sido lo que es mi salvación de tener un carácter muy fuerte. Me ayuda mucho a lo que es este, ya pensar más positivamente de todo. Y pues sí me ha servido porque pues la verdad ya he aprendido más lo que es el chonga y la... Y ya sé lo que es este tipo de vida de que si no arreglo lo que tengo que arreglar, pasa lo que pasa de que pues ya, por eso está mi vida como está. Ahorita estoy aquí de vuelta en México. Me deportaron por haber este, por haber peleado en un casino y pues haber dejado a una persona en coma. Y pues me dieron mis tres meses de cárcel y me dieron tres y nomás quedarme tranquilo que no estuviese metiendo en problemas. Y fuera de eso pues, el tener que estar aquí en México porque pues de los tres meses de cárcel me dieron este... Dos meses de... No, casi tres meses ya de inmigración. So, desde mi castigo hasta inmigración fueron seis meses enteros que estuve sin... Sin poder este, estar libre. Y pues tristemente me dijeron que iban a deportar a Norales. Mi, como le digo, mi vida siempre ha sido el dibujo. Siempre me ha interesado más lo que es el arte. Y explorar nuevas imágenes que yo pueda sacar. Entonces yo me la paso todo el tiempo este... Dibujando, sea donde sea. Y pues me ha ayudado mucho también en, como le digo, en calmar mi iria. Porque pues sin ella pues era muy difícil este... El poder hacer cosas por mí mismo. Y como no he hecho negocio de mis dibujos, pero sí he podido vender poco de... Yo sí trabajo para la gente que quiere que les haga... Que murales, que les haga dibujos para sus hijos, que les haga diseños de tatuajes. Todo ese tipo de cosas pues la gente me busca para que yo les ayude en eso. Y bueno, pues si no fuese por mi dibujo, pues yo estaría en otro tipo de mundo. Porque pues fue lo que me ha salvado mucho la vida a mí de poder calmarme y no preocuparme más con gente que pues no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!